Buenos días, mi nombre es Luciana Quiabone y soy la coordinadora del Programa de Renovación de la Enseñanza. ¿Qué es el Programa de Renovación de la Enseñanza? Bueno, es un espacio diseñado en facultad para acompañar tanto a docentes como a estudiantes en el tránsito por la formación y el estudio de la licenciatura en Psicología. ¿Cómo está compuesto este programa? Es un programa que está integrado por profesionales de distintas disciplinas que interactúan bajo un tema común, que es la enseñanza. Integran el equipo de PROREM, psicólogos, sociólogos, estadísticos y licenciados en educación. ¿Cómo trabajamos dentro del programa? Trabajamos, como toda la universidad, en la integralidad de funciones. Esto es, trabajamos sobre enseñanza, sobre investigación y sobre extensión con el foco temático enseñanza. Dentro de las diferentes líneas de trabajo, nos podrán encontrar en experiencias de enseñanza de grado, como hacer prácticas, proyectos, cooperación, que podrán ir conociendo a lo largo de su formación. A su vez, coordinamos y llevamos a cabo diferentes proyectos de investigación que pretenden aportar a la institución información sobre cómo es el tránsito de los estudiantes por la formación en psicología. Y dentro de la extensión, nos acercamos al medio a través de las líneas de trabajo con estudiantes en privación de libertad y con estudiantes de interfase. Esto es, aquellos estudiantes que aún no han finalizado el subsistema anterior y piensan ingresar a la universidad. ¿Cómo nos organizamos? A través de cinco líneas de trabajo principales, que ahora vamos a presentar a continuación. Entre ellas encontramos inclusión educativa, asesoría académica, tecnología educativa y monitoreo y evaluación de la enseñanza. A continuación, los dejo con mis compañeros para que se presenten y puedan compartir qué hacen en cada una de sus líneas. Gracias. En la línea de inclusión educativa, nos encaramos de acompañar a aquellos estudiantes que por diversas razones se ven afectados en su tránsito educativo. Algunas de ellas son situaciones de discapacidad, también de dislexia o los estudiantes privados de libertad. Lo que buscamos con ellos es brindar herramientas y estrategias que ayuden a su tránsito educativo y para ello logramos hacer articulaciones institucionales que favorezcan sus aprendizajes. También nos abordamos en proyectos de investigación y mejora de la enseñanza y lo que dejamos ese contacto para que puedan contactarse con nosotros ante distintas situaciones para poder coordinar una entrevista y así diseñar una estrategia específica para cada uno de los estudiantes y sus requerimientos. Bueno, queremos presentarles también la línea de asesorías académicas. En la misma lo que tratamos de generar es un espacio para todos los estudiantes para que si en algún momento de la formación tienen alguna consulta desde la planificación académica, cómo organizarse o cómo poder pensar su tránsito académico puedan solicitar un espacio y en él generamos una entrevista para poder evacuar las dudas que puedan tener y si por ahí sienten que tienen alguna información, que no se acuerdan o no saben cómo buscarla también pueden consultarnos y acá en la PPT tienen el formulario que tenemos para poder agendarse en estas asesorías. Hola, mi nombre es Silvia Jiménez y en esta oportunidad te voy a presentar la línea de trabajo de tecnología educativa. Ella se propone acompañar a docentes y estudiantes en el uso de la tecnología en general y las plataformas EVA en particular. La línea de monitoreo y evaluación de la enseñanza está compuesta por Sebastián Gadea y por mí, Ivana Pequeño y lo que busca es generar insumos que contribuyan a la comprensión de fenómenos como el rezago y la desvinculación permitiendo visibilizar diversas situaciones institucionales o curriculares que pudieran estar afectando el tránsito de los estudiantes por su trayectoria formativa. Para ello se propone describir a nivel estudiantil la situación curricular y sus perfiles sociodemográficos y a nivel docente la evaluación de la tarea docente y de los cursos en general. Esto para generar insumos a la hora de analizar las diferentes situaciones y llevar adelante acciones institucionales para el mejoramiento de las diversas realidades de los estudiantes y los docentes.